¿Tenés un negocio? ¿Querés cobrar tus productos con Bitcoin, pero la criptomoneda es muy volátil? ¿Hay una solución? ¿Sos holder de Bitcoin, pero querés ganar un poquito más en ese transcurso de tu holdeo como Bitcoiner? ¿Hay otra solución? ¿Hacés trading de criptomonedas con Bitcoin y querés tener un poquito más de apalancamiento específico? Y todo eso lo lleva Manion Chain. ¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de Microfinanzas Personales. Yo soy Marco Semi y el día de hoy te voy a estar enseñando lo que tiene el ecosistema de Manion Chain. Para el que no lo conozca, la verdad que yo me topé con esto y dije, ¡Epa! La verdad que está muy muy bueno y muy muy interesante. Y te voy explicando paso a paso qué es, ¿sí? Manion Chain es un ecosistema DeFi basado en Bitcoin, básicamente. Este opera con RCK. RCK es un protocolo que va, es digamos, la segunda capa de Bitcoin. Lo que hace es facilitar lo que son los contratos inteligentes, ¿sí? Dentro de Manion Chain, porque no es un exchange como tal, sino que es un ecosistema, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de cripto. Primero y principal lo que tenemos es RBTC. Este RBTC es básicamente un Bitcoin, ¿sí? O una criptomoneda que está por debajo de Bitcoin. Lo que quiere decir es que esos Bitcoin originales, que tenemos siempre a disposición, tienen que estar bloqueados para que exista RBTC, ¿sí? Que es el que usamos luego para generar los contratos. Este RBTC es utilizado por Manion Chain para poder crear estas criptomonedas que pueden ser, por ejemplo, la stablecoin llamada DOC. Con DOC, por ejemplo, yo puedo, al ser un productor, por ejemplo, de naranjas, vender mis naranjas con la criptomoneda DOC. Y al ser una stablecoin respaldada por Bitcoin, puedo agarrar y vender mis productos y estar siempre cubierto uno a uno con el dólar. Y siempre el respaldo es Bitcoin. Si los cobro directamente con Bitcoin, si lo hiciera directamente con Bitcoin, lo que tengo es que a veces el precio sube y otras veces el precio baja. Si el precio sube, yo ganaría. Pero si el precio me baja, quizás no pueda reponer la mercadería para luego venderla. Entonces DOC es una muy buena alternativa. Luego tenemos, por ejemplo, BuyPro. BuyPro o Bepro, como tenemos ahí. Esta criptomoneda lo que hace es, para los Bitcoiner Holders, los que somos holder de Bitcoin, que compramos en cualquier precio, lo metemos en el baúl en nuestra wallet ahí guardadito, y siempre que tenemos un cuchito de USDT o de dólares ahí, vamos, compramos y guardamos. Bueno, pero ¿qué me decís? Si en un año sube el 50%, el Bepro sube un poquito más. ¿Cómo es esto? Bueno, como yo ya tengo en consideración en esta plataforma los Bitcoin que están bloqueados, al usar la plataforma se van generando unos fees. Esos fees se van agregando a lo que es BuyPro. Entonces, a lo largo del tiempo, además de la subida y la bajada que va teniendo Bitcoin, también voy ganando ahí. El BuyPro la verdad que está interesante para la gente que es holder y que quiere ganar un poco más, no solamente con la subida y la bajada. Es decir, porque yo al tenerlo en la plataforma y al estar ahí guardado, yo voy generando, por esos fees, se va generando una especie como de retroalimentación en cuanto a intereses. Luego tenemos la criptomoneda DX. Este token está pensado para lo que son los traders. Este token tiene apalancamiento. Sí, el valor del Bitcoin tiene un apalancamiento ya implícito. Y por ende tenemos mucho más volatilidad. Ahí ya no es tanto para holders porque no se van ganando esos fees. Pero lo que sí va generando es mucho más movimiento en el precio. Y por último, la nueva novedad. Tenemos los MOC. Los MOC son tokens de gobernanza. ¿Qué son los tokens de gobernanza? Los tokens de gobernanza de MOC básicamente se generan con qué? Con Vipro. Cuando yo voy teniendo Vipro en la plataforma, voy ganando MOC. Los tokens de gobernanza lo que hacen es descentralizar por completo la plataforma. Y yo a mayor cantidad de MOC que tenga, soy como, entre comillas, dueño. Es decir, tengo poder de decisión sobre lo que se hace en la plataforma. Así que ahora vamos un poquito a las webs para que lo tengas más claro. Bueno, acá como verán estamos en la web. Esto es lo que te explicaba, ves. La stablecoin, la plataforma stablecoin. Acá tenemos DOC, usuario común. Tenemos el Vipro, que es el holder. El que va agarrando puchitos de Bitcoin mes a mes. Todo siempre con RBTC, RBTC y RBTC. No podemos transferir BTC directamente porque esto es por la segunda capa. Actúa en otra capa de lo que es Bitcoin. Y luego tenemos el LED, que es la posición de BTCX. Esto es por apalancar. Luego tenemos el DEX, que esto es básicamente la parte de lo que vendría a ser el exchange. Para que nosotros podamos comprar RBTC. Nosotros necesitamos, acuérdense, la moneda RBTC para poder adquirir cada token dentro de la plataforma. Y luego tenemos los MOC, los tokens de gobernanza. Que esto es novedad. Salió hoy, 26 del 4. Y la verdad, esto va a ser furor también. Porque claro, yo al ser un Bitcoin holder y ganar un poquito más. Ya que me voy ganando estos fees que va teniendo. También voy generando MOC. Entonces, tengo los dos lados positivos. Y a su vez también lo puedo usar como stablecoin. Y es una stablecoin que está respaldada por Bitcoin. Entonces, la verdad que es una plataforma bastante, bastante interesante. ¿Sí? Como para ver. Y luego también, bueno, tiene su exchange para cambiar. Es decir, hay muchas, muchas cosas que realmente me llamaron la atención. ¿Sí? Antes de seguir, te voy a pedir, por favor, que te suscribas. Que actives la campana para más contenido como este. Y lo hagas rápido. Porque seguramente tu conexión a internet se va a deshabilitar justo a... Casi ahora. Así que dale. Seguimos con el video. Acá tenemos el token de gobernanza. Un token de gobernanza para smart contract. Es decir, para el contrato inteligente. Tenemos poder de votación. Un stake y un descuento. Lo primero es, al pagar los fees de la plataforma usando MOK de tokens. Es decir, tenemos un descuento. Los fees pagados por los usuarios de la plataforma. Se hacen staking de fees por los que van usando la plataforma. Nos va generando MOK. Acá tenemos más o menos cómo se va a hacer la distribución de tokens. Esto, ya les digo, es fresco, fresco. Sale hoy. Acá tenemos, por ejemplo, que se armó un artículo que dice MOK es un token que permite gobernar la plataforma. Y además, se puede usar para pagar los fees de la plataforma. Adicionalmente, MOK va a ser... Se va a poder hacer staking. Al menos el 10% de MOK va a ser redistribuido entre otros tenedores de Bipro. El 35% de los MOK van a ir para los revistas de los usuarios de la plataforma. O sea, la verdad que hay muchísima, muchísima información sobre esto que es nuevo. O sea, salió hoy. Ya. Es decir, esto es fresco, fresco. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, la parte de intent cambio. Algo que por ahí no les dije, pero tienen que tener en cuenta, es que tienen que tener una cuenta de MetaMax. ¿Sí? Para poder unirse. Es decir, si yo me vengo acá a la plataforma, por ejemplo, me vengo a la parte de stablecoin protocol. Fíjense que acá me pide conectar mi wallet. Lo que es mi wallet de MetaMax. Necesito wallet de MetaMax. Y fíjense que acá tenemos, por ejemplo, el precio de lo que es el RBTC. Y fíjense que el Bipro está en 68.000 dólares. Cuando el precio de Bitcoin, ahora lo estoy viendo actualmente, está en 54.000 dólares. ¿Sí? Entonces, para el keyholder, yo creo que esto la verdad viene pero de 10. No estoy diciendo que dejemos todo Bitcoin y nos vayamos directamente acá. Pero la verdad que es una muy buena forma. Lo mismo que BTCX, que es el Bitcoin apalancado que yo les dije para traders. Fíjense que va subiendo mucho más. Entonces, cuando hay un trader que opera con este token, se van pagando los fees y las comisiones. Y a su vez, el Bipro brinda liquidez a lo que es este token. Y a su vez, tenemos el RBTC, que acá tenemos el precio. Y fíjense que esto es lo mismo. Yo con BRBTC puedo adquirir el token. Y el token en el estar respaldado por Bitcoin va a subir más que Bitcoin en sí. La verdad que el ecosistema está muy, muy bien hecho. Es muy, muy profesional. Fíjense que hay muchísima información para ver. Y la verdad que me encantó desde el primer momento en que lo vi. Acá tenemos el camino de la descentralización de Money Exchange. Es decir, va a ser descentralizado totalmente, como les decía yo. Lanza su token, comienza el RCK desde el 26 de abril. Esto ya es hoy. Lunes, estamos ya enterándonos de esto. Y fíjense que es brutal realmente. Porque ahí es donde brinda la verdadera descentralización. Al yo ser tenedor del token de gobernanza. Eso lo van a escuchar mucho. Se va a poner mucho de moda lo que se llama el token de gobernanza. Acuérdenselo porque les va a servir. El token de gobernanza. Cuando alguien escuche que una plataforma saca un token de gobernanza justamente para esto. Para sacar la descentralización completa de lo que es un ecosistema. Y la verdad que este ecosistema DeFi de Bitcoin brinda muchísimo, muchísimo potencial a la gente que quiere usar Bitcoin. Tanto para comprar y vender sus productos. Tanto como para el holder y tanto como para el trader. Así que bueno chicos, la verdad que fue impresionante. Me topé con esto. Muy muy bueno el ecosistema. Me encantó. Dejame en los comentarios si quieren que compre estos tokens. Si quieren que hagamos algo referido a esta plataforma. Podemos hacerlo. Quizás otro tutorial para ver a ver cómo se compran. O investigarlo mucho más a fondo. Pero la verdad con la información que te di. Ya tenés pero mucho más recorrido para poder seguir aprendiendo. Así que bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este ecosistema. Que la verdad que a mí me gusta muchísimo. Y voy a seguir investigando sobre esto. Y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau chau. Cuídense.